Miren, ustedes, ahí está la Mujer Maravilla, una jovencita, de verdad que da mucho gusto porque están tomando de una manera distinta. Es decir, jóvenes que están llegando disfrazados. Disfrazados de superhéroes. Ahí está la Mujer Maravilla. Perfecto. También, y atrás está... ¿Quién? ¿Quién? A ver, parece que en las imágenes que estamos viendo en la fila se ve la Mujer Maravilla, ¿verdad? Y ahorita nos están diciendo en producción... Nos están diciendo en producción que hay otra persona que en la misma imagen está disfrazada. Ah, bueno, mira, vamos a darle a la otra imagen. Ahí hay otro personaje detrás de esta Mujer Maravilla. Ahí está uno de Winnie Pooh. De Mimo. Y lo padre de esta foto, Marlene y Miguel Ángel, y quien nos está escuchando en este momento, es que trae un letrerito así tipo cómic que dice, bichota vacunada. La palabra bichota está siendo usada entre los jóvenes en este momento en redes sociales. ¿Qué significa? Ay, bichota tu mujer, tu... Ah, ok. ¿Tu pareja? Eh, ¿cómo le podríamos decir buenísima? ¿Cómo te lo dijo? Ah, ándale. Sí, te ves buenísima. Oye, está buenísima. La buenísima ya se vacunó. Ok. Ah, Dari Yankee, la que estaba atrás. La otra imagen nada más, este... Y ahí está, hasta Mocte... Vestida de... ¿Qué será? De Azteca. De Azteca. Que iba a decir Moctezuma, no, pero es una mujer. Es de Reina de Moctezuma, así lo trae. Es de Reina de Reina Azteca. De Reina Azteca, para que ustedes lo tengan en cuenta. Que de verdad, qué afortunados que ellos los están tomando de una forma en la cual dicen, yo me voy a ir a vacunar, pero quiero que quede... Constatado. Constatado, con un disfraz que lo estoy haciendo. Y si usted en casa está viendo estas imágenes a través de las diversas plataformas, y la gente que nos está escuchando, bueno, puede buscarlos a través de Sin Reserva 620, ahí va usted a localizar todas estas imágenes tan peculiares que le estamos dando a conocer. ¿De qué te disfrazarías? ¿De qué te vas a disfrazar, Jorge, en tu segunda vacuna? En mi segunda vacuna, me voy a disfrazar.